En el partido de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, se produce el 65% de los alcauciles que se hacen en la Argentina. Y es allí donde un grupo de productores se asocia y gracias a las nuevas tecnologías y manejo, produce en promedio más de 12.000 kilos por hectárea con excelente rentabilidad. A pocos kilómetros de Buenos Aires, cerca de la ciudad de La Plata, se desarrolla un polo de producción de alcauciles. Gonzalo Villena cuenta la historia del grupo de productores alcachofas platenses, una tradición que fue pasando de generación en generación y se fue perfeccionando. Somos un grupo de productores llamado alcachofas platenses, que tiene sus orígenes como grupo a partir del año 93. Nació como grupo primero de cambio rural y se fue consolidando con el tiempo, en la medida que se fueron sumando más productores y a su vez también las familias, porque actualmente participamos en distintos emprendimientos como la fiesta del caucilio, donde ya empiezan a integrarse esposas, hijos y hasta hay algunos que ya hay tres generaciones en el mismo grupo. En realidad todos los productores tienen una trayectoria de años en el cultivo, ya que sus padres o sus abuelos fueron los que iniciaron el cultivo acá en la región. Es un cultivo que proviene de Italia, donde fue traído después de las guerras, en la década del 40, 50, por los inmigrantes en las valijas, los primeros brotes, los primeros hijuelos. Después se fueron recambiando materiales, pero siempre el cultivo se estableció principalmente en esta región, que es arana y los hornos, como corazón del cultivo del caucil, tanto en la región de La Plata como en el país. ¿Cuál es la superficie que el grupo produce en esta campaña? ¿Y cuáles son las condiciones que presenta La Plata para hacerla elegida en la producción? El grupo suma una superficie aproximada de 250 hectáreas de cultivo sobre una superficie total de la región de alrededor de 1.000 hectáreas. Es bastante insignificativo a nivel nacional porque estimamos una superficie total de 1.700, 1.800 hectáreas en el país, donde la mayor parte se concentra acá. El resto, otro punto importante de producción, es la zona de Cuyo, donde principalmente se hace el caucil para la industria, y en menor medida en la zona de Rosario y Mar del Plata. Los productores, cuando llegaron allá hace más de 50 años, encontraron características agroclimáticas muy similares a las que tenían en Europa. Normalmente la caucil se planta o se cultiva en regiones costeras por la influencia marítima, tanto de la bruma como de la humedad misma, que favorece la calidad de los capítulos. Entonces acá, si bien no tenemos mar, la influencia del río de La Plata, estamos aproximadamente a 10 kilómetros del río, hace que sumado eso a la humedad natural que tiene la región, favorezca la calidad del producto y que pueda llegar con mejor calidad al consumidor. Tenemos características de suelo con buena cantidad de materia orgánica, buen contenido de minerales, fundamentalmente son suelos medio pesados, con importante cantidad de arcillas, lo que hace que el caucil se desarrolle muy bien. Estamos trabajando con estos nuevos materiales híbridos que son libres de enfermedades, cosa que con la multiplicación agámica normalmente uno va trasladando las enfermedades del otro alote, tienen mucho más vigor, más productividad, y estamos buscando en este caso también cultivar un alcaucil que normalmente no se hacía en la región. Si cortamos el país a la mitad, la región este está acostumbrada a materiales violetas y la región oeste a materiales verdes o llamados blancos. Estamos tratando de introducir estos híbridos blancos acá también en la región porque fundamentalmente tienen un doble propósito, son aptos tanto para consumo en fresco como para industria y es una salida comercial que creemos porque si bien hemos hecho con el grupo algunas experiencias de exportación de producto en fresco, tanto Italia como Estados Unidos, la realidad a nivel mundial es que la mayor demanda de producto se hace en conserva. Villena describe las características del cultivo, su manejo y la revolución que implicó el desarrollo de híbridos. Históricamente siempre se lo vio como un cultivo largo de producción anual. Actualmente con técnicas de manejo y fundamentalmente con la incorporación de nuevos materiales, algo que consideramos una revolución en el cultivo es la aparición de materiales híbridos. La propagación naturalmente se hacía en forma agámica a través de esquejes o brotes y se iban multiplicando así las plantaciones. Hace aproximadamente 5 años acá en el país ya contamos con materiales híbridos que lo que hacen es permitir no solo tener una mayor calidad y mayor productividad por planta, sino también permitir otro ritmo de crecimiento y de manejo, cosa que el cultivo ya puede estar iniciando la cosecha desde trasplante hasta los primeros alcauciles cosechados en 6 a 7 meses. Normalmente se pueden utilizar dos épocas de siembra, tanto primavera como otoño. Lo que se hace en primavera es una plantación que acá en la zona va de septiembre a noviembre para poder sacar una cosecha más temprana que es cuando se obtiene mejor precio. El productor trata de llegar a cosechar los primeros alcauciles allá por mayo y junio donde obtiene muy buen precio por el producto. La otra época de siembra es en otoño, entre febrero y marzo, marzo-abril, con lo cual el productor va a obtener ya en la primavera lo que llamamos una media cosecha, ya que la planta va a crecer durante el invierno, va a tener un menor desarrollo y va a poder obtener solamente 3 o 4 alcauciles por planta. Es un cultivo perenne, eso hay que aclararlo. Si bien la tendencia mundial y lo que estamos trabajando es acortar los plazos, te diría que en promedio estamos trabajando con 2 o 3 años de cultivo en el lote. Entonces lo que se hace es tratar de incorporar una buena cantidad de materia orgánica con bastante tiempo, si es posible compostada mejor, para evitar desbalances vegetativos importantes. Entonces lo que se hace es incorporarla, mezclarla y dejarla un tiempo, pues ya, en función de un análisis de suelo, se complementa la parte química para que el vegetal tenga la suficiente cantidad de nutrientes como para poder desarrollarse. De todas formas, también lo que estamos trabajando en los últimos años, y hemos incorporado acá, trabajo en desarrollo con el grupo, la parte de fertilización, que normalmente no se hacía en este cultivo. Hemos visto cambios muy importantes, ya que permite ir acompañando el ciclo de crecimiento de la planta hasta la cosecha, cosa que antes no se hacía. ¿Cuáles son los cuidados que están aplicando, sabiendo que es un producto que va directamente por seguridad alimentaria a consumo humano? La producción nacional, principalmente, va casi todo a mercado para consumo fresco. Es poco el porcentaje, ya que el hábito del consumo de argentino no está muy volcado hacia lo que es alcaucí industrializado en conserva. En eso estamos tratando de tener bastante cuidado en cuanto al manejo, ya que es algo que cada vez el consumidor demanda más, la parte de seguridad alimentaria, no solamente en cuanto a la calidad visual. Y lo que estamos haciendo es, iniciamos un trabajo con la gente de INTA hace dos años, en la cual, en base a monitoreo, estamos definiendo un poco cómo son los ciclos de las plagas en función de las condiciones agroclimáticas de la región para poder minimizar la aplicación de agroquímicos y tener un producto más seguro para el consumidor. En cuanto a rendimientos, ha variado muchísimo. Por dos cosas, fundamentalmente. Por un lado, porque hemos iniciado un trabajo hace año, como te decía, cuando empezamos con el grupo, a tratar de ver la problemática y uno de los principales problemas que teníamos acá en la región era la pérdida de plantas causadas por hongos en el suelo. Eso es lo que hemos venido trabajando, cambiando el sistema de plantación, no tanto con agroquímicos, sino con técnicas de manejo, y hemos logrado evitar tantas fallas, que era lo que provocaban las mermas en el rendimiento. Según los censos de hace unas décadas atrás, los rendimientos promedios del país eran 8.500 kilos por hectárea, y hoy acá en el grupo, con la incorporación de materiales híbrido, y manejo y su artirriego, hay muchos lotes de 14.000, 15.000 kilos. Es un cultivo en general rústico, no es muy delicado, lo que hay que tener muy en cuenta es que no se encharque, es delicado en la zona del cuello, donde la planta toca el suelo, que no junte agua ahí, por eso es que cultivamos sobre lomos, y con fertilriego, donde podemos, y también la incorporación de mulching, donde podemos controlar un poco más el agua y la humedad. Entonces, sacando eso, principalmente no tiene grandes problemas la planta, lo que es sanidad, se controla principalmente con una buena fertilización, o sea, con eso prevenimos la aparición de enfermedades. Y después, como te decía, con monitoreo y con un seguimiento más exhaustivo, podemos, en el caso de hacer alguna aplicación de agroquímicos, para poder hacer los tratamientos cuando sea necesario. ¿Cómo determinan el momento óptimo de cosecha y cómo se realiza la misma? La cosecha es manual y es una cosa que lleva en realidad bastante trabajo, porque no todos los agauciles están al mismo tiempo, o sea, que en un mismo lote se pueden hacer por ahí 20 pasadas, hasta que se termine de cosechar todos. Se cosecha normalmente, según la época del año, alrededor de dos veces por semana, y lo que se va buscando es el calibre. Según el producto y según el tiempo en el año, se va buscando un calibre que puede variar para mercado fresco, entre 7 centímetros de diámetro, hasta 10, 12 centímetros, según el mercado que se busque. El ingeniero Villena se refirió a la rentabilidad que se obtiene con la producción de alcaucil y con otros cultivos extensivos. Es muy distinto compararlo con un cultivo extensivo, ya que, bueno, el costo de implantación por hectárea es bastante superior y también los ingresos tienen diferencias abismales. Es un cultivo, bueno, más intensivo, con un poco más de dependencia de mano de obra. La que hoy implantar un hectárea hasta llegar a cosecha de un buen híbrido de alcaucil puede rondar los 5.000 dólares aproximadamente, pero podés tener ingresos en el primer año por 15.000 a 20.000 dólares según cómo lo manejes y, sobre todo, la época en que empieces la cosecha. Principalmente va a los mercados. Ese es un aspecto que consideramos muy importante. Normalmente el alcaucil se conoce y se consume en las grandes ciudades. Por eso es que Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata o Rosario son los principales destinos de venta de nuestro producto. Pero creemos que hay un potencial importante, ya que no todo el mundo conoce. Es más, hoy no llegamos a las 2.000 hectáreas en el país y antiguamente llegábamos a tener en todo el territorio nacional 5.000 hectáreas las cuales se consumían exclusivamente acá. Entonces creemos que fomentando el conocimiento, el gusto por el cultivo podemos volver a crecer tanto en superficie como en productividad.